Me sorprendo otra vez buscando en tus besos algo que nos robó el paso del tiempo duele ver en tus ojos la tristeza que esconde el corazón el amor que inventamos se escapó como un ladrón Dime, dime, dime qué fue de la pasión Dime, dime, dime por qué se nos rompió hoy me abraza la soledad contigo a mi lado y presento que hay un adiós en tu voz que te puedo contar si todo ya es nada el olvido no sabe nunca volver hacia atrás el otoño derrama hojas secas en nuestra habitación la rutina es quien mueve las agujas del reloj Dime, dime, dime qué fue de la pasión Dime, dime, dime por qué se nos rompió entre tus caderas yo perdí mil guerras y en tus labios sabios aprendí a soñar ah, se nos fue lo que fuimos ayer ah, tú y yo náufragos de un sueño que nos rompe el corazón ah, sí, sí ah, tú ¿Dónde estuve el error? ¿Cuál fue el silencio que se hizo eterno entre los dos como un lamento Mis palabras te buscan Pero tú andas tan lejos ya de mí Que no alcanzo a contarte Que no sé vivir sin ti Dime, dime, dime qué fue de la pasión Dime, dime, dime por qué se nos quebró Dime, dime, dime qué haré con mi dolor Dime, dime, dime por qué, dime, dime por qué Dime, dime, dime por qué